Hola, hola, hola amigos del signo de Géminis. Bienvenidos una vez más a este tu canal. Para ti que eres nuevo, no dudes en suscribirte y activa la campanita para que YouTube semanalmente te notifique cuando nosotros subamos un video. En esta oportunidad he traído predicciones semanales. Recordarte Géminis que esta lectura es alargada y todo sucederá acorde a como esté tu energía en este momento, ¿vale? Así mismo te recuerdo que es una lectura general, por lo tanto, no todo lo que aquí se dice va a resonar contigo. Es por ello que te invito a que tomes lo que resuene para ti y lo que no, por favor, déjaselo al universo, ¿vale? Vamos a ver qué tiene destinado mi Padre Celestial, el universo, los astros, mis guías para la gente de Géminis. Vamos a ver, Géminis. ¿Qué hay para el signo de Géminis? Durante las semanas próximas. Energía principal o central, la emperatriz, energía que le acompaña, 5 de copas. Caballero de copas, veo mucho amor por aquí, veo representado mucho un signo de Pisces, acuario, escorpión. ¿Qué más hay para mi gente de Géminis? Ok, mira, la carta va saliendo sola. La templanza, correspondencia. Sí, si tienes dudas de que alguien siente lo mismo que tú, pues déjame decirte que sí siente lo mismo que tú. Esta carta te invita a la serenidad y al equilibrio. Vamos a ver qué más hay para Géminis. Ok, Géminis. 5 de espadas, un poco envuelto en riñas, problemas, dificultades, malos entendidos. Tienes que aprender a lidiar con este tipo de cosas. Energía que me cruza la tirada, el 3 de bastos. Ok, al parecer una discusión familiar. Se aproxima. Vamos a sacar otra carta de mensaje para Géminis. Otra cartita para Géminis. Ok, perfecto. 9 de copas, excelente. Voy a acercar un poco la cámara para que puedas visualizar tu tirada. Excelente, Géminis. Muy bien, ¿qué puedo visualizar iniciando la tirada? Inicia la tirada con la carta de la emperatriz. La carta de la emperatriz es una carta de serenidad, de una persona que se encuentra ahorita mismo enfocado o enfocada en algo. Al parecer puede ser cuestiones de estudio, cuestiones de trabajo, aquellos que ya laboran o que ya están trabajando. Los veo como muy enfocados tratando como de acoplarse nuevamente a la rutina que tenían, acoplándose nuevamente como a los conocimientos. Algunos estarán iniciando un nuevo curso, un nuevo módulo donde vayan a aprender mucho. No sé si de pronto es una inducción o algo parecido. Veo también que van a estar algunos de ustedes enviando hojas de vida o recibiendo hojas de vida, si es el caso, para contrataciones. Esperemos que te vaya muy bien. Si esto es así, yo te invito a que el día anterior que vayas a dejar tu hoja de vida, por favor, trates de bañarte con agua hervida. Tú me vas a decir, ¿cómo lo hago? Pones a hervir agüita en tu estufa normal y te bañas con esa agüita hervida, ¿vale? Para que te despojes y te vaya muy bien en esa entrega. Para el otro de ustedes podría significar que en sus pensamientos está una mujer o un hombre. Que esta persona es sabia, sabio, que le ves como una oportunidad para ti. Sin embargo, crees que esta persona no te corresponde como tú quisieras que lo hiciera. Para algunos de ustedes, para otros significa que están pensando en la posibilidad de hablar con alguien, de encontrarse con alguien. Están ustedes leyendo los mensajes que les están llegando o que les van a llegar de una persona y van a tener que decidir si se ven con esta persona o no se ven. Eso ya va a depender de la circunstancia en la que se encuentre o los términos o las cosas que hayan sucedido con esta persona. Lo que sí veo es que están muy pendientes de ti, de lo que colocas. Es una persona que también se afecta mucho por lo que tú haces. Entonces, por favor, trata de coordinar muy bien tus acciones para que esta persona quizás no se aleje más de ti, si es que ya lo ha hecho, o para que esta persona sepa que tú estás soltero o soltera y pueda como decirte lo que tiene por decirte. Vale, lo que sí veo es que se va a dar un encuentro próximo. Las chicas, cuidado, un posible embarazo. Esta carta siempre me habla de embarazos. Tenga mucho cuidado, por favor. La carta siguiente es el 5 de copas. El 5 de copas es una carta donde me dice que dejo pasar oportunidades de la vida por estar enfocado en otras cosas. La vida te da las oportunidades en el tiempo justo. Eso de que la vida no, la vida no, yo por qué no te conocía antes, yo por qué no. La vida da las oportunidades, envía a las personas en el tiempo justo, en el momento indicado, y es allí donde tú tienes que priorizar ciertas acciones, ¿vale? No tienes, si tú estás en una relación en este momento y tienes muchas cosas de trabajo, al mismo tiempo que haces lo del trabajo, tienes que también sacar tiempo para tu pareja, para compartir, ¿vale? No, la excusa de que no tengo tiempo ya no va aquí. No sé si esto es lo que sientes tú que las hace la otra persona o lo haces tú, pero tenlo muy en cuenta, ¿por qué estarías dejando ir oportunidades buenas para tu vida donde podrías construir algo muy lindo, algo estable con una persona por quedarte en el camino mirando otras cosas que quizás pueden pasar a segundo plano, ¿vale? Para algunos de ustedes. Para otros que me hablan de exparejas, veo que esta persona ahorita mismo se encuentra enfocado como en otro tipo de aspectos, ya sea en la parte laboral o quizás este proceso de conocer a una persona. Es por ello que ignora tus mensajes, es por ello que no se alerta ante ti o no se interesa ir hacia donde estás tú, pero no aplica para todos. Para otros también puede significar que esta persona va a venir con una propuesta, con una disculpa y veo que tú le aceptarás, dejando de lado ya lo que habías hecho en su ausencia. Entonces, pues ahí colocan una balanza ustedes que es lo que creen más justo. Miren, vuelvo y rectifico que una persona viene a pedir disculpas, viene arrepentido, viene aquí a darte la copa de su amor, pero no sé si para cuándo eso tú realmente lo adquieras. Para otros podría significar una persona que está dispuesto a quererte, a darte muchas cosas, pero ve mucha inseguridad de tu parte. Es por ello que sale representado con el escudo. Es decir, va pero no va seguro hacia ti porque quizás no le has dado esa seguridad. Para algunos de los que están en pareja, me puede indicar también que tu pareja no se siente a gusto en ciertos aspectos y quizás deban dialogarlo para mejorarlo. Una relación no se debe acabar por esto porque el cambio es algo progresivo que se va haciendo entre dos personas. Ambos se van construyendo el uno al otro para formar una sola persona, entonces para que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Asimismo, podría indicar un detalle de alguien que recibirás, un detalle de una persona que quizás sea alejado, te viene con una disculpa, puede ser un amigo también que quiere como hacer las paces contigo. La carta de al lado es la templanza. Hay un amor correspondido aquí, hay una persona complementándote, ¿vale? Para algunos de ustedes también me puedo decir, tienes que manejar la calma y el equilibrio. Tienes que equilibrar la parte económica, la parte laboral, la parte del amor. No puedes como que irte solamente por un lado porque esto te va a traer a problemas, sobre todo si tú tienes pareja ya. Van a haber problemas por este tipo de aspectos. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta, por favor. Para el otro me dice, hay mucha instigación mental, hay muchos pensamientos, muchos problemas. Te ahogas como en tus propios pensamientos y esto te impide como que tu energía fluya. Entonces esta carta te dice, déjalo fluir, Géminis, déjalo fluir. No te encierres en tus pensamientos. Domina y controla tus pensamientos porque de lo contrario estos te controlarán a ti. La carta final es el cinco de espadas. Se aproximan tiempos duros, tiempos de problemas. Quizás esto me representa familia porque veo como mucha chismes, comentarios, acciones. Veo como que un dinero por ahí. Veo como familiares peleándose. Y tú vas a estar envuelto o envuelta en esa situación. Tienes que tener claridad y serenidad para que no salgas perjudicado. Mira, tú tienes la posibilidad de dominarlo porque tienes las armas y las herramientas necesarias para hacerlo. Todo va a depender de qué estrategias uses. ¿Vale? Sé que es en la parte familiar porque me sale representado el tres de bastos. Si, quizás si ustedes tienen hijos, puede ser relacionado algo con sus hijos, su expareja, el padre de sus hijos o algo así. Si no, puede ser algún otro familiar. ¿Vale? Veo que si vienen emociones fuertes en tu vida, por favor trata de pararte muy duro, muy firme para que esto no te tumbe. Recuerda que todo depende de nosotros mismos. La carta consejo es el nueve de copas. Si la plenitud llegará a tu vida, todo depende de ti. Y toma las oportunidades que la vida te da. Deja atrás el pasado. Vive tu presente, tu futuro, te espera. Hazlo con serenidad, con tranquilidad y no te sofoques mentalmente por cosas que ni siquiera han pasado todavía. Listo. Es todo lo que tengo para ti, Géminis. No olvides suscribirte a este canal, darle like a este video y déjame un comentario qué tal te ha parecido. Pase bien en sus corazones. Dios les bendiga.